Hagamos unas deliciosas infladitas, sin tanto rollo. Agregamos dos tazas de harina de maíz en un tazón, junto con unas dos cucharadas de harina de trigo, esa de todo uso, una cucharada de polvo para hornear y media cucharada de sal. Revolvemos esto primero y poco a poco agregamos agua tibia. Y vamos amasando, de adentro hacia afuera, hasta incorporar todo muy bien. El agua, como te lo menciono, lo recomiendo agregarla en partes, por si no estás tan familiarizado con ese tipo de masas, y vayas tentando la consistencia correcta. Manejable. Para que te quede al 100. Esto es lo que buscamos, con esta consistencia. La colocamos en un tazón, la cubrimos con film y reposamos de 30 a 40 minutos, solo para que tome buena textura el momento de trabajarla. Ya lista, formamos testales, mojando un poco las manos para que no se pegue, aplastamos entre bolsas, ya sea con un plato o una tabla para picar, dejando una tortilla algo gruesa, y la llevamos al aceite listo para freír. Verás como poco a poco esta belleza irá inflando. Ya lista, la colocamos sobre una servilleta de papel absorbente, la abrimos y la rellenamos al gusto. Y listo. ¡Suscríbete al canal!